El encuentro concluyó cerca de las dos de la tarde con la presencia del presidente de esa organización, Danilo Medina, ex presidente de la República. En la reunión se acordó no apelar la sentencia del Tribunal Superior Administrativo. También hubo reacciones a la decisión de la jueza Kenia Romero de enviar a la cárcel al ex procurador, Jean Alain Rodríguez. Justicia como arma política, punto. Lo hemos dicho de manera reiterada, la justicia como arma política. En la reunión convocada de urgencia no hubo acceso a los medios de comunicación. En los últimos días ha aumentado la renuncia en el PLD, lo que minimizan dirigentes de esa organización. Se va a producir como siempre en todos los partidos, pero cuando sale uno en el PLD entran 100. Como es una reunión extraordinaria del comité político, no conozco la agenda todavía. Ahora me entero. En un comunicado, la Secretaría de Comunicaciones del Partido Morado, tras anunciar su decisión de no apelar a la sentencia del Tribunal Superior Administrativo, indicó que la reunión es una expresión del activismo que dice predomina en ese partido. Miguel de la Rosa, RNN. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!